Rule Britannia es el tercer pack de inmersión anunciado para Europa Universalis IV y hoy vamos a ver todas las novedades que traerá. En primer lugar, el contenido gratuito. Todo lo aumentado a continuación estará incluido de forma gratuita para todo el mundo con la actualización 1.25, Inglaterra. En primer lugar se ha detallado la zona circundante Inglaterra, añadiendo nuevas provincias en las Islas Británicas, los Países Bajos y el Norte de Francia. Los Países Bajos reciben nuevos grupos de ideas actualizados para que puedan hacer frente o ponerse al mismo lugar que las naciones con sistemas más modernos. La característica que más relevante me ha parecido es el rework al sistema de misiones, al más puro estilo de los focos del Hearth of Iron IV. En vez de escoger entre un pequeño abanico de misiones, tendremos todas disponibles desde el principio, así que podrás escoger tus objetivos a un mayor largo plazo teniendo en cuenta las recompensas, así como seguir caminos más históricos. Por último, se han añadido las nuevas naciones rebeldes en Inglaterra para dar contexto histórico. A continuación, hablemos del contenido de la expansión. Este contenido estará disponible una vez adquiramos la expansión por el precio de 10 euros o 10 dólares. Siguiendo con lo planteado en el rework del sistema de misiones, tendremos acceso a árboles exclusivos para Inglaterra, Escocia e Irlanda. Se han añadido la opción de la revolución industrial en sí. En las fases más tardías del juego, las provincias muy desarrolladas empezarán a producir carbón. Este aumenta la productividad y produce mayor riqueza. A partir de ahora, si eres la primera nación en desbloquear conocimiento, se te recompensará con el beneficio de la innovación, que incluye descuentos en los costes de poder monárquico. También podremos adoptar doctrinas navales para nuestras flotas, pudiendo obtener bonus para el mantenimiento de barcos, poder comercial o la actuación de nuestras flotas en las batallas. Se ha retocado también la fe reformada por enésima vez. Y ahora hay una nueva fe, llamada anglicanismo, que podrá aparecer en Inglaterra, permitiendo el acceso a nuevos bonus y elecciones religiosas. También podremos compartir el conocimiento, ayudando a nuestros aliados o vasallos que se hayan quedado atrasados a nivel de instituciones para que puedan progresar más rápidamente. Podremos disfrutar también de nuevos temas musicales, compuestos para que amenicen nuestro observar de barcos comercial, así como nuevos packs de unidades para detallar todavía más cada época en la que juguemos. Esto incluye también a las nuevas Naciones Rebeldes. Y esto es todo por hoy. Rule Britannia llegará muy pronto, a la página de Paradox y a la Destino, así que no olvides reservarlo cuando sea posible. También, si puedes aguantar, puedes aprovechar los enlaces a Instant Gaming en la descripción para ahorrarte un dinerillo. Y eso es todo por hoy. ¡Hasta el siguiente vídeo!